Si hay algo que es unánime en este país es que los chilenos consideramos que la prensa miente. La prensa está al servicio de los intereses de los poderosos. En este caso, un momento, estoy hablando yo ahora. En este caso, la prensa está al servicio de la municipalidad para transmitir un festival que oculta la miseria que existe en Viña del Mar. Viña del Mar, con la mayor concentración de campamentos en Viña del Mar, no es posible que en el año 2020 todavía exista gente que no tiene acceso a agua, a luz y a servicios básicos como es el alcantarillado y que tengan que hacer caca en un hoyo. No es posible. Y la danza de millones que se da aquí se pierde en función de otras cosas más importantes.